¿Se vio de manera distinta todo como central marcar a Cristiano Ronaldo? No, así como he marcado a Alexis, perdón, como tengo de compañero a Alexis, que para mí fuera de serie también, que lo encuentro en los jugadores de los mejores del mundo, así como me ha tocado jugar contra Messi también, creo que lo hemos marcado de buena manera, y no individualmente, sino que como equipo. Creo que es la manera que esta selección siempre ha sacado adelante los partidos.